Soy la chica de la noche y del placer, vendo mis tesoros hasta amanecer. Y cuando la noche acaba, todos se van a dormir, miro hacia un día más, ¿qué puedo hacer o decir? Vivo en la oscuridad, por la noche doy todo lo que puedo dar. Nadie me ofrecerá otra oportunidad, sé dónde podré llegar. El sol nunca saldrá para las chicas de oscuridad. Sé que hay un día aparte que es para mí, el amor en cualquier parte me espera en mí. Lucy, tú no necesitas sueños que no cumplirás, tú nunca saldrás de aquí, olvida tu idea. Vivo en la oscuridad, por la noche doy todo lo que puedo dar. Nadie me ofrecerá otra oportunidad, lejos no podré llegar. El sol nunca saldrá para las chicas de oscuridad. Volaré, volaré, yo saldré de aquí. Quiero ser la que yo quiero ser, yo jamás podré volar, lo tengo todo aquí. Te esperaré, tengo un chaval, hay que cuidarme, no esperes más o te equivocarás. Yo voy a compartir fantasías y preguntar por mañana. Si muy lejos está la felicidad, la pena está cercana. La pena está en la querida, un día el miedo me dejó. Nada nos queda por esperar a las chicas de oscuridad. Chicas de oscuridad. Chicas de oscuridad. Chicas de oscuridad. Gracias por ver el video.